¡Bon dia mon! Guapos y guapas, pues seguimos en nuestro reto de encontrar las mejores y más fáciles recetas veganas y hoy nos vamos a las sopas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una sopa fresquita de pepino y aguacate. Y estamos aquí en el Mercat de Pallés del Valle Obregat. En muchas ciudades se hacen los domingos y es para promocionar todo lo que sean verduras, hortalizas, frutas de kilómetro cero. Así que, ¿qué mejor opción? Sin plásticos y de la tierra. ¿Vamos allá? Vamos allá. ¿Qué necesitamos? Necesitamos los pepinos, los pelaremos y los cortaremos en trocitos. Aguacates que estén maduros. Me encantan los aguacates. Un poquito de cilantro fresco, que se lo hemos cogido aquí a las amigas del Mercat de Pallés. Sirope de ágave para evitar utilizar miel de abejas. El zumo de medio limón y un poquito de menta. Le añadimos un poquito de sal y está buenísima porque además está súper fresquita. Tienes que probarla. Me encanta, de verdad. Súper buena para este verano. Y ahora os vamos a enseñar otra receta que sale en el libro de Neusel Cacho, de la dieta de las emociones, que también seguro que os va a gustar. Vamos allá. Un poquito de apio. Un poquito de espinacas cortaditas. Pondremos medio pepino. Pondremos un plátano. Un poquito de jengibre. Y una pizca de espirulina. Neus nos dice que lo trituremos todo y le pongamos agua, pero que no tiene que superar los 300 mililitros. Así que vamos a pasarlo por la batidora. Avisa guapos y guapas. Le damos like a estas dos sopas. Están buenísimas. Y además nos van a dar mucha energía este verano. Vale, compartimos este vídeo. Que sea un vídeo súper verde. Y nos suscribimos al canal. Que estamos a punto de llegar a los 800. Estos estoy segura. Molts petonets a tots. Viva el Mercat de Pagès!